Hola amigos de Teleurban, mi nombre es Arturo Gómez, soy el director general de Eona Energía. Somos una compañía de comercialización de productos energéticos, específicamente en el sector eléctrico. Lo que hacemos es que somos un intermediario entre el consumidor final y la compañía que le entrega al consumidor final. Nosotros compramos a los productores energéticos, compramos volúmenes muy grandes de energía por muchos años y se lo entregamos a estas compañías, el Estado tiene una, que es EFE, que estas compañías se lo venden a los usuarios finales. Nuestra labor es como cualquier casa de bolsa, somos un trader de energía. Lo que nosotros desarrollamos a partir de nuestra compañía son herramientas gratuitas para los usuarios residenciales, comerciales, industriales, donde ellos puedan analizar su información y entiendan mejor qué les conviene consumir y cuáles son los precios, desde qué puntos y qué tan sustentables son, para así que puedan decidir más. Yo quería hacer algo que fuera bueno para el planeta y que justamente me llevara a una posición donde tuviera más impacto sobre la gente. La que tiene más capacidad es la hidroeléctrica, sin embargo es la que menos puede crecer, porque ya no hay tantas fuentes para producir más hidroeléctrica. Posteriormente viene la solar y la eólica, que cambian nada más un porcentaje entre una y otra. Sin embargo, en la que tenemos mayor capacidad de crecimiento es en la solar. Creemos que la mejor manera de incentivar es darle conocimiento al usuario. El usuario desde compañías, comercios, industrias muy grandes, pero también a nosotros como personas. Nuestros planes están, a corto estamos Colombia, Chile, España. A mediano plazo es expandirlo en más países a través de la plataforma, donde permitimos que la gente ya pueda comprar sin que tengan un intermediario y tengan acceso a esta información. Lo que estamos dando es una herramienta de decisión, de conocimiento, de informaciones. Es como dar una enciclopedia y un manual de cómo funciona y ya después tú vas a comprarlo. Nuestra página web es eonenergy.com.mx y la plataforma es bowat.app. No es una aplicación, es una página y es totalmente gratuito.